Saludos amigos, ¿cómo están? Soy Rosendo del Búfalo Álvarez. Hoy quiero felicitar a Zona Automotriz por su quinto aniversario y a su director Mario Delgadillo, a Valeria, a Gina, a Sniere, el camarógrafo por ese estupendo trabajo que juntos logran hacer que todos nosotros, los amantes de los automóviles, tengamos mucha información de parte de ustedes en Zona Automotriz. Se les quiere muchísimo, les deseo muchas bendiciones y muchos éxitos más. Adelante. Saludos, mi querido Mario. Gracias por ser parte de nuestros cinco años.